El presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, María Armando Mendoza, exigió que se eliminen los influyentismos en el caso de los tres policías atropellados por la pareja sentimental de la exdiputada local perredista Cristina Portillo y no descartó la intervención del Parlamento siempre y cuando sea solicitado por los propios afectados. El representante popular expuso que independientemente de quien sea y la relación que tenga con personajes de poder, Omar R., quien atropelló en completo estado de ebriedad en el primer cuadro de la ciudad a tres uniformados, debe rendir cuentas ante la justicia. El legislador local informó que en caso de que los afectados o sus familiares pidan la intervención del Parlamento, instalarán una comisión especial para dar seguimiento al tema y evitar el tráfico de influencias y coadyuvar para que se aplique todo el peso de la ley contra el agresor para salvaguardar los derechos humanos de los uniformados que consideró forman parte de un sector muy lastimado de la población por las condiciones laborales que enfrentan diariamente. Lamento que de la forma más artera haya atropellado elementos de la dirección de tránsito y movilidad y salido inmediatamente de prisión luego de que un juez le dictara medidas cautelares.